Y afortunadamente esta sequía que parecía que iba a ser terrible, Dios nos ayudó, vino mucha lluvia y prácticamente, he dicho por las propias cámaras empresarias, el daño es mínimo, afortunadamente, para todos los argentinos, para los productores, para sus familias, para la economía en general. Pero también creo, y esto es lo importante de esta etapa que se inicia, que no podemos, en una actividad tan dinámica, que ha innovado tanto, que es tan importante para la economía del país, seguir pidiéndole a Dios la lluvia y cuando no llueve, pidiéndole plata al gobierno. Creo que tenemos que terminar un poco con esto e introducirnos en esta figura que tal vez pasó una advertida y que es la de la contratación de los seguros multifuncionales contra granizo, heladas y sequías. En este caso, el pago de las pólizas, de los seguros, está a cargo del Banco Nación por la crítica situación del sudoeste, pero esperamos que esta sea una política que cada uno contrate, cada productor, porque, bueno es decirlo, los otros sectores de la economía, un transportista tiene que contratar su seguro y lo paga él, un chosquero o alguien que asegura su casa, su negocio, también tiene que pagarlo él. Por lo tanto, los sectores que han tenido tanta rentabilidad y que la van a seguir teniendo porque han innovado, porque han incorporado tecnología, porque han invertido, es bueno que también destinen una parte chiquita de esa rentabilidad a contratar seguros contra sequía, helada y granizo para rezarle a Dios por otras cosas, que tenemos que seguir rezándole, pero no para que venga la lluvia. Si viene, mejor. Y si no viene, para no pedirle plata al gobierno, sino tener la previsibilidad que tantas veces se le reclama al gobierno y que tal vez tan pocas veces se ejercen desde los propios sectores. ¡Gracias! ¡Gracias!